Ya se cae el cielo, luz, si se ha sentado, fe, siempre con prisa se calza sus zapatos, son zapatos viejos más de dos mil años a más de cien mil metros han sido calcinados. Fe, esta intranquila luz, si se demora, se van de paseo hoy, el casco viejo hoy no es un gran día hoy, el frío asola a él, hombre del tiempo anunciar chubascos y ventiscas. No está mal parar, no estar en el infierno, no está mal parar, un infierno sin fuego, no está mal parar, romper el hielo, no está mal, no está nada mal. Fe, es un ejemplo luz, si un poco zorra los santos llevan cuernos, fe, además cola hoy. Fe, es un gran día a él, calor amplieta a él, hombre del tiempo anunciar muertes por asfixia. No está mal parar, no estar en el infierno, no está mal parar, un infierno sin fuego, no está mal parar, romper el hielo, no está mal, no está nada mal. Fe, es un gran día a él, hombre del tiempo anunciar muertes por asfixia. al perder a sus esposas. No está mal para no estar en el infierno, no está mal para un infierno sin fuego, no está mal para romper el hielo, no está mal, no está nada más, no, no está mal para no estar en el infierno, no está mal para un infierno sin fuego, no está mal para romper el hielo, no está mal, no está nada más, no, no está mal para no estar en el infierno, no está mal para un infierno sin fuego, no está mal para romper el hielo, no está mal, no está nada más, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!